No es de recibo poner palos en la rueda, anular un decreto que permitía las paradas del resto de autobuses de la provincia solo y exclusivamente para entorpecer, repito, la puesta en marcha de un transporte público interurbano en la zona de Guadalajara que es, como digo, beneficioso para la mayoría de los ciudadanos. No es de recibo, por lo tanto, esta falta de lealtad institucional que pone de manifiesto además algo que me parece grave que cuando no se quieren pactar, cuando no se quieren acordar, cuando no se quiere llegar al consenso me parece grave que se llegue al extremo de utilizar a la policía. Eso me parece que no es de recibo en una administración seria, como entiendo que debe ser el Ayuntamiento de Guadalajara.